Rodamón, perdone, señor Rodamón. Yo, yo lo vi. Bueno, y él también me vio a mí. Estuve con Yusar Sif en el calabozo. ¿Y cómo estaba? Bien, estaba muy bien. En solo unos días, captó la atención del general Kidamén. Le di la carta que usted le envió. ¿Y bien? Y enseguida llamó a Yusar Sif. Yusar Sif me abrazó al verme. Me emocioné tanto que tuve que llorar. ¿No estaba triste por estar encerrado? ¿Triste? Claro que no. Por el contrario, señor. Dijo que estar en el calabozo era mejor que estar con su leica. ¿Qué sucede, Karimama? ¿Puedo ayudarla? No. Tenía una pregunta acerca de Yusar Sif, pero acabo de recibir la respuesta. ¿Se enojó? Ya lo creo. No te preocupes. Apuesto a que está hablando con su leica en este momento. ¿No le gusta hacer enojar a su leica? Así que para él estar en el calabozo es mejor que estar con su leica. Haré que el calabozo de Zavira sea peor que el infierno para Yusar Sif. Ya verá lo que le espera. Deseará estar viviendo en el establo del palacio antes que estar ahí. Ya verá lo que le espera. Ya lo verá. Escribe. ¿Así que estar en el calabozo es mejor que estar con su leica? Así que estar... ¡No, idiota! Con... ¡No escribas eso! Perdón, señora. Lo lamento mucho. Escribe esto. Envíe a Yusar Sif al calabozo por desobedecerme. Un esclavo no debe desobedecer a sus amos. El esclavo que lo hace merece ser castigado y torturado hasta que corrija su comportamiento y aprenda a obedecer en todo momento. Yusar Sif será liberado del calabozo y dejará de recibir castigos sólo cuando decida obedecerme. Quiero que él escuche estas palabras. Puede irse. Y dígale a Zuleika que sus órdenes serán acatadas. Quiero que él escuche. Yusar Sif? Es tu decisión. Puedes irte de aquí ya mismo. Sólo debes escribir una carta que diga, Yusar Sif obedecerá a Zuleika. Prefiero este cautiverio a estar en libertad junto a ella. Si el lugar donde estoy ahora es un lugar de castigo y tortura, o si es un refugio donde estoy a salvo de sus trampas, es algo que depende de usted. No acataré sus órdenes, a menos que me vea obligado a hacerlo. General Kidamen. ¿Me permite hacerle una petición? Adelante. Con la ayuda de todos los prisioneros, sé que puedo cambiar las condiciones del calabozo. Sin embargo, no puedo cambiar o remendar la ropa que usamos a diario. ¿Podría ayudarnos? Lo intentaré. Disculpa. ¿Acaso has visto recientemente a Popis? Siempre está caminando por aquí. Saludos, comandante. Espero que esté bien. ¿A Popis? ¿Está por aquí? Debo verlo. Necesito hablar con él. ¿Usted lo ha visto? Mantuvieron aquí a Popis por una noche y después se lo llevaron. ¿Por qué? ¿Qué hizo? ¿Acaso hizo algo malo? ¿A dónde se lo llevaron? No lo sé. Fueron órdenes de Putifar. Los mantuvieron aquí por una noche y después se los llevaron, pero no sé dónde están. ¿Están? ¿Cuántas personas había? Eran dos. A Popis e Inarus. ¿Por qué tanto interés? Por nada. Es que tengo algo que le pertenece. Solo quería devolvérselo. Bien, mejor iré a casa. Seguramente lo encontraré allí. Que los dioses lo protejan, comandante. Que los dioses lo protejan siempre. ¡Que los dioses los maldigan a todos! Pasaron dos meses y nadie hizo nada. Hice todo lo que me pidieron. Y sigo aquí encerrado. ¿Acaso no piensan en mí y en mi familia? ¿No se dan cuenta de que arriesgué mi vida por ellos? Teníamos un trato. Entonces, ¿por qué no me sacan de aquí? ¿Qué están esperando? No lo entiendo. Estamos aquí porque tú no los quieres delatar. Esos mentirosos no cumplieron su promesa y tú sigues defendiéndolos. Tú estás sufriendo aquí mientras ellos están en libertad. ¡Ya basta! ¿Qué sucede entre ustedes? Pelear entre ustedes no aliviará el dolor de estar aquí encerrados. Te diré toda la verdad. Somos dos idiotas que intentaron matar a Amenhotep. No sabía que sería una tarea casi imposible. No sabía que era un dios. Hace ya dos meses que estamos aquí encerrados y nadie vino a sacarnos. Pero este tonto sigue defendiendo a los que lo enviaron a matarlo. Dice que no revelará sus nombres porque ellos nos sacarán de este lugar. Tú serás un cobarde, pero yo no lo soy. Él no se da cuenta de que tanto Putifar como Amenhotep nos mantendrán con vida hasta que les digamos algo. ¿Por qué crees que dejarían vivir a los que intentaron matar al faraón? Es evidente. Ellos quieren saber quién fue. Aunque no lo sepan, te matarán. Al menos, diles quiénes te enviaron a matar al faraón para que esas personas también sean castigadas. Sí. Pero aún tengo esperanzas. Aún tengo esperanzas. Sé que quizás yo no me pueda salvar, pero no revelaré sus nombres. No diré quién fue. Si llegara a revelar sus nombres, ellos se vengarían de mí. Matarían a toda mi familia. Te entiendo. Supongo que fue alguien del templo de Amun-Ra. Entiendo tu preocupación, Apopis. Esa gente es cruel y despiadada. Tengo razón, ¿cierto? No. No, claro que no. Dije que no revelaría sus nombres, ¿no es verdad? Y haces bien en callar. No salvarás tu vida, pero al menos salvarás la de tu esposa y tus hijos. Eso significa que solamente los dioses pueden salvarnos. Tenemos que pedir la ayuda de los dioses. Si los dioses pudieran ayudar a alguien, ayudarían a los sacerdotes de su templo, a Nehmaj o a Bodiamón y a los demás. No a ustedes. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Que los sacerdotes del templo no pueden salvarnos y tampoco a Amun-Ra? Mi intención no es faltarle el respeto a sus dioses. Solo que depositar su esperanza en una roca no me parece sensato. Pero, ¿quién eres tú para decir eso de nuestros dioses? Soy Yus Arzif. Sí, Yus Arzif. El oficial de Putifar. El esclavo de la señora Zuleika. Si quieren salvarse, necesitarán un dios real. Estos dioses no podrán hacer nada.